Y yo creo, tres, cuatro meses, tres, cuatro meses. ¿Cuatro meses de tanta cantidad de agua que se pierde? Sí, mucha, mucha cantidad de agua, no sé, que nos vienen a reparar, no sé lo que pasa. Y yo paso siempre por acá, tres, cuatro meses que había esta pérdida y no la arregla, no sé, no sé qué pasa. ¿Cómo se originó, sabe? No sé, la verdad que no sé porque yo paso por acá, no soy de acá, estoy a tres, cuatro cuadras, pero siempre que paso acá caminando con el auto, lo que sea, siempre está lleno de agua. Hace cuatro meses, no sé de qué lo originó. Creo que cuando terminaron de tapar esto, porque aparentemente ahí en el centro de la rotonda hay una pérdida, aparentemente. ¿Que se originó ahí en el centro de la rotonda? Aparentemente sí, pero bueno, yo no lo sé bien. Ustedes no tendrán que verlo, prepararlo, a ver, a sanitaria, en este caso, AUSA. Bueno, llama la atención que vaya a pasar tanto tiempo sin que la arreglen, porque la cantidad de agua que se está perdiendo es impresionante. Es impresionante, inclusive no saca presión a todos los vecinos el agua, el agua, supuestamente debe ser agua corriente esta que es la pérdida. Así que hace mucho. Y además se junta mucho barro, porque acá en la rotonda es muy difícil de cruzar, ¿no? Y claro, yo ahora venía, yo quería cruzar derecho ahí y iba a cruzar por acá y no pude porque está lleno de barro. Y ahora vine por acá y me voy a tener que ir costeando y volver para allá. Tiene que dar toda la vuelta sin poder cruzar por ahí porque está lleno de barro. Sí, está lleno de barro, está lleno, no sé. Pero hace rato que está eso, hace tres, cuatro meses yo calculo, bien, bien, no sé. Bien, decía que además se está afectando el servicio a los vecinos. Y seguramente le quita la presión del agua, así que está en un mal servicio también. El servicio de agua hace rato que tiene una baja presión y ahora con esto parece que se agravó más todavía. ¿Ha notado que ha disminuido la presión de que está esta enorme pérdida? Sí, ha disminuido, ha disminuido mucho, mucho. No sé si lo sabe, pero los vecinos han hecho reclamos. No, la verdad que no sé, la verdad que no sé, porque yo vivo a cuatro o cinco cuadras de acá. Pero no sé si acá de la zona han hecho reclamos, no sé, la verdad que no lo sé. Que vea mucho inconveniente, ¿no? Porque pasa caminando, porque pasa en bicicleta, en moto, mismo para los autos. Aparte hay mucha suciedad, muchas ramas rotas que no las levantan hace veinte días, veinte días, un mes, ahora más o menos. Después de la tormenta, todas estas ramas no las levantan, tanto acá como en todas las calles. A mí se nota bastante basura en la rotonda. Tengo basura por todos lados, aparte no sé cómo está esto, si lo han terminado, todavía no trabajan, no sé si se van a emparejar esto acá, cómo va a quedar. Porque está abandonado, hace cuatro meses que está abandonado. Terminaron y dejaron así y ahora vino la pérdida de agua.